El monstruoso apetito del Manchas. Cuando te haces hungry, tapas en esta pinta aquí, y te trajo comida. ¡Cool! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Hemos vuelto a la cabaña y el Manchas me está volviendo loco otra vez. ¡Comida! ¡Comida! ¡Más comida! Les juro que es un estómago con patas. Necesito su ayuda para sobrevivir las próximas tres semanas. ¿Podrían ayudarme? ¡Por favor! Bueno, semana uno. Muy sencilla realmente. Tenemos leche y atún. Si Manchas hace este sonido, quiere leche. Y si hace este sonido... ¡Sorpresa, sorpresa! Quiere atún. Sea lo que sea que él quiere, denle clic a eso. Y si quiere algo que se nos haya acabado, solo golpeen las tuberías. Eso es. Ahora tú trabaja mientras yo descanso. ¡Atención! ¡Es hora de que asuman el control! ¡Excelente! Sabía que tenerte cerca sería bueno para mis vacaciones. ¡Eso! ¡Bébela, Manchas! ¡Bébela, Manchas! ¡Bébela, Manchas! ¡Bébela, Manchas! Se nos acabó el atún Gracias al cielo Sobrevivimos la semana uno Hiciste un gran trabajo Aunque tuviste un excelente maestro ¿Qué tal? Estamos en la semana dos Y no veo por qué esta semana no podría ser ¡Ah! La señora Dill trajo más comida Esto podría complicarse Bueno, ya conocen la leche y el atún Esto es lo que haremos Para los demás Significa salchicha Y Significa hígado Y recuerden, si pide algo que no tengamos Solo golpeen esas tuberías Para darle a ese gatito Una probada de su propia medicina Atención, es hora de que asuman el control Claro Imaginé que querría primero La salchicha ¡Me va a dejar sin nada! ¡No! ¡Ay! ¡Me está dando jaqueca! Haz otro intento ¡Lo siento, cuate! ¡Se nos acabaron las salchichas! ¿Qué me dices a eso? ¡Leche! ¡Eso! Tal vez eso lo ayude a dormir ¡Bravo, manchas! ¡Lo conseguiste! Apenas es lunes y ya se nos acabó la comida En tu lugar, sacaría mi carnada para conseguir algo Semana trece ¡Ay! ¿Qué te parece más comida? Oye, si estas son vacaciones No quisiera ver a qué le llaman trabajo Ahora ve si puedes recordar esto Significa arrojarle una albóndiga Y Significa que quiere una pastilla de menta Y vaya que la necesita ¡Eso es! ¡Estás listo! No suponía Jamás vi un pedazo de hígado que no le gustara ¡Eso! Intentemos con S una vez más Intentemos con S una vez más Intentemos con S una vez más Intentemos... ¡Ah! Ahí va una de mis albóndigas Recuerda, manchas Que eres lo que comes Ups Ups Ups, será mejor ¡Ayúdenme! ¡He creado un monstruo! ¡Ay! Alguien se está enojando allá abajo ¡Ja! Se nos acabó el atún ¡Ay, manchas! Lo siento tanto ¡Está bien! Toma la última albóndiga ¡Albóndigón! Y toma lo último Que queda de leche ¡Ah! Finalmente Lo que más necesita Una pastilla de menta Oye, no puedo creerlo Finalmente quedó satisfecho Gracias por ayudarme Y me atrevo a decir Que lo hiciste muy bien No habría podido hacerlo sin ti ¡Ah! H detergente de ¿Tiene que estará Suspito de atrás